En esta jornada, 86 venezolanos regresaron a Caracas a partir del Plan Vuelta a la Patria, desarrollado por el gobierno de Nicolás Maduro, como parte de una iniciativa que se propone garantizar el regreso de miles de venezolanos que por distintas razones migraron a otros países. Lo cierto es que aumenta por estos días el ajuste, la xenofobia y la vulnerabilidad social propios de los gobiernos neoliberales de la región a las que son expuestas los migrantes venezolanos. La decisión de regresar a su país en vuelo de la aerolínea Conviasa se suma a la asistencia que reciben más de mil ciudadanos en el consulado ubicado en Buenos Aires para expresar su deseo de participar en futuras etapas del plan. Como prueba piloto en Argentina, la convocatoria se ha extendido a todos los ciudadanos que corran peligro por volver de manera voluntaria. El vuelo salió desde el aeropuerto El Palomar en un avión enviado por el gobierno bolivariano exclusivamente para esta asistencia social, donde también viajó un equipo médico para apoyar a quienes se trasladan. Al mismo tiempo, continuarán las intensas jornadas de registro en el consulado venezolano en este país austral. Desde Buenos Aires, Argentina, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.